A esa, que ya varta de mi, que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo, baby Que venga, que tenga valor, que me muestra en la cara, que me hable de frente si quiere tu amor A esa, que voy a estar contigo, voy a estar de princesa A esa, que no te hace preguntas, y siempre está dispuesta a decirte tú Y que venga, llora en mi mujer, que repete de esa pila de tu alma y todas tus miserias A esa, que no te hace preguntas, y siempre está dispuesta a decirte tú A esa, que yo te doy en mi mujer, que repete de esa pila de tu alma y todas tus miserias A esa, que no te hace preguntas, y siempre está dispuesta a decirte tú A esa, que yo te doy en mi mujer, que repete de esa pila de tu alma y todas tus miserias A esa, que yo te doy en mi mujer, que repete de esa pila de tu alma y todas tus miserias A esa, que yo te doy en mi mujer, que repete de esa pila de tu alma y todas tus miserias Música 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 Música